Música Nos complace recibir hoy en el estudio de Telediario a los hermanos Acero Ellos son Ibn Son y Alex que forman parte del elenco del Circo de Italia que actualmente está en funciones en el suroeste de la Florida Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Muy bien Qué bueno que nos acompañan y qué bueno poder conversar con artistas de circo que son para mí entender uno de los artistas más completos que existen porque ustedes bailan, cantan, divierten a los niños ¿Qué más hacen en el circo? Hago un número de trampolín, de camalástica, de salto creo que mi plataforma tiene como casi 20 pies de altura y me tiro de ella, hago caídas que parece que me estoy lastimando pero no estoy desentrenado Qué bueno Ibn Son, háblanos un poco de este nuevo espectáculo que están prácticamente estrenando en esta temporada en el suroeste de la Florida Bueno, este año el show está totalmente diferente Tenemos muchos actos hispanos Tenemos los hermanos Fusco, que son malabrisas de Argentina Tenemos a nosotros, que mi hermano es brasileño, yo colombiano ¿De dónde más tenemos? Ahora tenemos uno que hace el péndulo, que es de México Tenemos Guillermo, que tiene un péndulo, es un péndulo que gira Creo que si no me engaño, tiene como 35 pies de altura Sale por dentro y hace un mortal por fuera del péndulo Además, este año tienen una carpa hermosa aquí Una carpa totalmente nueva que llegó de Italia Creo que esta es la segunda vez que vamos a usar O sea, sería la segunda semana que se arma este circo totalmente nuevo Todo es nuevo, las asientos, las luces, sonido, todo es nuevo Este es el Gold, porque tenemos dos unidades El Silver y el Gold, la Gold, no la de oro Y tenemos un aparato de tecnología que coesta casi un millón de dólares Que hace efectos de agua, describe la cortina de agua O sea, es un show totalmente tecnológico, pero al mismo tiempo de circo Bueno, definitivamente las personas que asistan a ver las funciones del circo de Italia Van a poder entonces disfrutar no solamente del circo tradicional Sino conocer toda esta nueva tecnología que están incorporando Hay que modernizarse con toda esta nueva tecnología Cada día es más difícil poder divertir a las personas ¿Qué es lo más difícil, Ibnson? ¿Qué sientes que te cuesta más? Lo más difícil es ser... Y eso nos toca a nosotros Y una vez que sientes que la persona reacciona al acto que ustedes hacen, ¿qué pasa? Es como que siento ese alivio, como que ¡uh! Lo logré Sí, definitivamente Y cuando pensamos en el circo Tenemos pues la falsa creencia de que llevamos a nuestros hijos a disfrutar Pues de todos los actos de estos artistas Sin embargo, terminamos nosotros tal vez disfrutando más De nuestros niños De toda esta maravilla que encierra un acto de circo Ahora, Alex, háblame un poco de cómo se desarrolla la gira en el suroeste de la Florida ¿Dónde se van a estar presentados? Ahorita estamos en el JetBlue Y hoy tenemos una función a las 7 p.m. Así que los que nos están viendo tienen tiempo de llegar todavía Las puertas se abren una hora antes Y tenemos muchas cosas para los niños Juguetes, comida, cosas tradicionales Además, preséntanos a tu personaje No, no pueden comprar a Alex Alex cuenta con su propio payaso que se lo pueden llevar a su casa Se lo pueden llevar a su casa Y dice, ¿y tu payaso? Todavía no salió Todavía no No te lo ganas Eres el hermano menor de estos De esta familia de artistas Háblame un poco rapidito De cómo nace tu pasión por el circo Y de cuántas generaciones estamos hablando Yo soy cuarta generación con mi hermano Mi madre hacía un número de caballo El caballo corría, que se llama Cuestre Iban arriba saltando Las familias estuvían, hacían pirámides Y lo aprendimos Pero también aprendí a hacer trapecio Alambre, hacemos malabares Saltamos en el piso Hacemos muchos números acróbatas Pero le metimos la comedia Para hacer algo diferente Entonces hacemos cosas que en realidad son riesgosas Pero al mismo tiempo te hacemos reír Entonces es algo diferente Algo nuevo que intentamos hacer Y la verdad tenemos actos Nosotros estamos todo el show Nos vas a ver desde el comienzo hasta que termina Y hay cosas para niños, para adultos Para toda la familia Ahora Dios, háblame un poco De dónde más se va a desarrollar la gira En el suroista de la Florida ¿Cuándo termina? ¿Cuántas funciones tiene? Pues vamos a estar hoy hasta el domingo Siete y media Hoy, siete y media es viernes Y sábado y domingo El sábado es a las doce y media Día y ocho y media Domingo a las doce y media Y cinco y media Y la unión silver Va a estar en Cape Coral En la próxima semana Que no me acuerdo De los horas de show Ok, ok Bueno, definitivamente Todo el suroeste de la Florida Donde quiera que usted se encuentre Va a tener cerca Una carpa desde el Circo de Italia Así que no nos resta más que invitarlo Le dejamos entonces la cámara Para que invites tú A todos los televidentes A todos nuestros amigos latinos Que nos vengan a ver Es un show Que no es hablado No está ni en inglés Ni en español Es todo mímica Este es un show perfecto Bonito para toda la familia Y esperamos que nos vengan a ver Todavía tienen tiempo De vernos hoy a las siete y media O para más información Pueden ir a circoitalia.com Claro que sí Gracias muchachos Por haber estado con nosotros Ellos van a hacer su función A las siete y media de la noche Pero regresan Porque también van a estar Hablando con nosotros En nuestra segunda emisión A las once en punto Sobre los peligros Que corren debajo De una carpa de circo A propósito Del lamentable accidente Ocurrido el día de ayer Con otro circo en Sarasota Así que los invitamos A que nos acompañen Y los hermanos Acero que no son de acero Siguen con nosotros ¡Ay! ¡Estamos cortos! ¡Vamos!